Para incorporar el elemento multimedia audio en nuestro libro de interactivos, lo primero que debemos tener es una aplicación que nos permita crear y guardar audios en un formato compatible con HTML5. Aquí en pantalla observan una de las aplicaciones más populares que es Audacity, es un software libre que podemos descargar. Aquí está la dirección de la página, vamos a descargarlo. Existen versiones para Mac, para Linux, en este caso lo voy a hacer para Windows. Y aquí tenemos el instalador, aquí empieza a descargar y una vez descargado, como yo ya lo tengo descargado e instalado, voy a cancelarlo y lo vamos a ejecutar. Aquí nos aparece este mensaje y está la pantalla de Audacity, es muy sencillo, lo he ampliado. Es fundamental en un principio saber o verificar que tenemos el micrófono adecuado. Aquí, aquí en el icono de micrófono vamos a encontrar los diferentes micrófonos que tenemos instalados. Yo voy a utilizar uno que tengo en la USB, este. Y ahora vamos a grabar. Esta es una prueba con el aplicativo Audacity para incorporar en nuestro libro. Aquí he hecho una pausa porque uno de los problemas que tenía las versiones anteriores de Audacity precisamente es el uso del botón pausa. Hemos presentado algunos conflictos. Aquí estoy con la última versión. Vamos a presionar nuevamente pausa. El libro digital interactivo. Paramos y reproduzcamos para ver cómo quedó. Esta es una prueba con el aplicativo Audacity para incorporar en nuestro libro, el libro digital interactivo. Perfecto, nos quedó bien. Ahora lo que vamos a hacer es exportar como un archivo MP3 que es compatible con HTML5 o como un archivo OGG. Recomendamos utilizar MP3 que es el más compatible con todos los navegadores. Y aquí es si no poner el nombre y la carpeta donde lo vamos a guardar. Muy bien, es usado así que hay algunos elementos adicionales. que los dejo para que los consulten. Vamos a cerrar y vamos a ver otra opción que es similar o digamos que es un clon de Audacity llamado Dark Audacity que también es bueno y corrige algunos errores que tenían las versiones anteriores y la posible migración de Audacity a otro proveedor que seguramente en un futuro será compacto. Entonces esta sería otra alternativa. Vamos a descargarlo. Aquí está el instalador. Muy bien. Aquí está descargando. Luego lo instalamos. Y una vez instalado nos aparecerá lo siguiente. También nos aparece un mensaje como en Audacity. Aquí lo estoy ampliando. Igualmente debemos verificar que el micrófono que vamos a usar es el correcto. Para ello vamos a ir aquí a Preferencias. Y aquí nos aparecen los dispositivos del micrófono. Nuevamente voy a seleccionar el que tengo en este momento. Instalado en una USB. Le digo OK. Muy bien. Y vamos a hacer una grabación similar a la que hicimos anteriormente. Clic en el botón de grabación. Esta es una prueba para grabar un audio que incorporaremos en el libro digital. Aquí he hecho también la pausa. Continuamos. Interactivo del proyecto Descartes. Paramos y escuchemos. Esta es una prueba para grabar un audio que incorporaremos en el libro. Muy bien. Y en forma similar exportamos como MP3 o como OGG. La idea es hacerlo con MP3 como lo dijimos antes. Muy bien. Esta es una segunda opción. Una tercera es usar este otro audio. Esta otra aplicación que es también software video. Orsen Audio. Vamos a descargar aquí directamente. Yo tengo Windows 10 para 64 bits. Podría seleccionar de una vez acá. O si tienen otro sistema operativo. Aquí están las opciones para Mac, para Linux. Yo voy a descargar la que está para Windows y 64 bits. Aquí la está descargando. Es un poco más pesada que Audacity, pero es ello porque tiene más prestaciones. Miremos cómo lo ejecutaríamos. Esta es la aplicación. Vamos nuevamente. Debemos verificar el micrófono. Una opción es similar a la anterior. Ir aquí a Preferencias y seleccionar aquí Sonido o aquí en este icono que vemos al lado derecho. Muy bien. Nos vamos a Sonido. Aquí tenemos el mezclador. El dispositivo para los parlantes y el dispositivo para el micrófono. Bueno, nuevamente voy a utilizar el de la USB. Cerramos y hagamos la prueba. Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer clic sobre el botón de grabación. Nos aparece la configuración. Yo lo dejo por defecto en estos 44100 Hz estéreo y lo he subido a 32 bits de resolución. Vémoslo así y empezamos a guardar. Bueno, en realidad la diferencia entre 44100 Hz y 48000, lo que dicen los expertos es que no es algo significativo que se pueda diferenciar para el oído humano. No voy a entrar mucho en ello, puesto que no soy un experto en sonido. Eso sería para los ingenieros de sonido. Sin embargo, nosotros lo que vamos a hacer es crear audios sencillos para nuestro libro interactivo. Nosotros estamos buscando aquí efectos especiales o algo así por el estilo. Y ahora sí vamos a probarlo. Esta es una prueba con la aplicación o sin audio para nuestros libros interactivos. Paro acá y oigámoslo. Esta es una prueba con la aplicación o sin audio para nuestros libros interactivos. Aquí hay algo importante que pese a que no soy experto en sonido y es que las aplicaciones tienen algunas configuraciones especiales. Por ejemplo, la ganancia aquí en decibeles. Si nosotros reducimos un poco, observen o mejor oigan el cambio. Esta es una prueba con la aplicación o sin audio para nuestros libros interactivos. Bueno, mejoró bastante el audio con respecto a las dos primeras aplicaciones. Pero seguramente ustedes pueden ir probando con la ganancia, el número de decibeles, tanto en Audacity como en Audacity Oscuro o Dark Audacity. Bueno, eso es todo. Hasta pronto.